¿Cómo entendemos esto, doctor Úsuga? ¿Quién tiene la razón? ¿Si es el jefe supremo de todo? No, absolutamente no. Y te lo puedo decir como profesor de Derecho Constitucional que he enseñado ese texto constitucional durante 17 años. Es una confusión bastante grande que me parece increíble que le haga el presidente de la República. No es mentira que él es el jefe de Estado, que es el jefe de gobierno y que le supera la autoridad administrativa. ¿Pero eso qué significa? Que es el representante, jefe de Estado, primero. Es el representante de Colombia ante los otros estados del mundo. Eso no lo convierte en el jefe de la rama legislativa, de la rama ejecutiva y de la rama judicial, más de los órganos de poder, de los órganos de control, de los órganos autónomos y de los órganos electorales. No es cierto. Creo que el presidente de la República... Yo no puedo creer que el presidente no sepa eso, porque es algo demasiado obvio. Demasiado elemental no se necesita ser abogado. Si nos ayudan en el máster también y pueden poner el artículo 249 de la Constitución, es absolutamente claro una cosa. Y ojo con lo que voy a decir. En Colombia, ojo, en Colombia, y porque hago énfasis en Colombia, porque no en todas partes del mundo es así. En Colombia, la fiscalía es de la rama judicial. De hecho, en mis clases de estructura constitucional, durante muchos años he criticado que así sea. Se lo leo y se lo cito para que nos quede claro. Abro comillas. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. Pero ahí sigue. Arregló un seguido, mira lo que dice. Vamos a abrirlo por acá. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia. La terna enviada por el presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas cualidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestaria. Forma parte de la rama judicial, lo dice la Constitución. ¿Otro poder? Es otro poder. Pero en Colombia. ¿Y por qué tengo que hacer ese énfasis? Porque no en todas partes del mundo es así.